Música Vamonos con una Roland especialmente Y esta historia le paso Al pinche Galeana En ese 14 de febrero Que ya paso Escucha la letra Vamonos pareja Vamonos Música Vamonos pareja Venga un saludo para mi confadre John Firas Para Tasmania ¿Cómo se llama? Pero que me siguen los bailes El baile solidero Y es que siempre me andan siguiendo Porque ya está en serio Venga un saludo para mi hija del pato Ahí va pareja Con esta cumbia Tengo sus galitas bandejas Oye 2 Y me dispara una flecha Ya llegó Enamorarme de Venga un saludo para mi confadre Má Y la dinastía Vargas Me sigue cupido sonidero No miedo Me sigue cupido sonidero Pero yo estoy bien así soltero Me sigue cupido sonidero Pero no más que pase en febrero Me sigue cupido sonidero Para regalitos no hay dinero Vámonos hoy En el sabor Venga el saludo para el famoso chiquis El gato Para el barrio Epe A Sube la pareja Dice venga el saludo para José R.S A la banda pesada Unos peluquines A huevo Venga el saludo para el pañal Venga el saludo para quien pareja Venga el saludo para Cercito el catorce de febrero Para Cristian Venga el saludo para el pañal en el macro El bombón la huesuda Monstera Unos peluquines 13 pareja La flecha El estado en la espacial mira Ella Ahí va mi niño Vamos haciendo la rueda Pero yo estoy bien así Carlitos todos los fallacitos locos Ahí va pareja Con todo el poder Canulfo Jiménez Súbele pa' fin Sabroso mi banda Tengo el saludo para la cholita Esa nenita Caballurro Saludo sonido espacial Un copido perro Vámonos pareja Vámonos pareja Venga el saludo para el fan de sonido espacial Ella está cerquita el catorce de fe Ya llegaron los internacionales En esta cumbia Niños de cristal Venga el saludo para el famoso DJ Súbele pa' fin Para el amor Edgar de Jesús Me sigue cupido sonivero Pero la gata de que no ¿Cómo se llama? Me sigue cupido sonivero Me sigue cupido bien cachondo Me sigue cupido sonivero Venga el saludo para mis angelitos Venga el saludo para Caer Y ya iré Para regalitos moñitos Una copia perrona Vámonos pareja Venga dice Ya llegó la banda sonida de la gachi Ya estoy aquí Para apoyarte sonido espacial Esa nenita cholita Toda la banda que posee